No sé cuántas veces hice estupideces Lo que viste no es lo que parece, parece Tú rompiste el llanto, tampoco es pa' tanto Si sale a jugar pero un rato, un rato me parece Cuando me preguntas quién es ese, me despiso cuando me parece Igual que a ti me porto mal, pero a veces, a veces Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor Así estoy mejor, así estoy mejor Tú no sabes, no me aguanto, puedo quedar aquí y te quedo mal Todo eres igual, no lo vas a negar Hay unas cositas, no las quiero contar Ay, 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 yo Yo estoy junto a que me haces el amor Ay, 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 yo Y a veces ella y a veces soy yo Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagas mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola, así estoy mejor Así estoy mejor Me apurece, tú no me preguntas quién es ese, me despiso cuando me parece Porque tú me has puesto mal, pero a veces, a veces No me pido, sé que eres tú Fuera la contra de mi carretera cuando yo apago la luz Ay, tururururururu, no te conozco No me dañes, no No me trates de engañar Ay, no me trates, no me trates de engañar Sé que tú quieres a otro Y a mí me quieres parar No me dañes, no Que no me dañes, no No me trates de engañar Y cuando tú ibas yo pedía Tú quieres a otro Ay, que boberías de caer No me quieres parar Me voy, me voy, me voy por aquí Por eso yo te digo así Me voy, me voy Ya no regreso Te vas a quedar plantada Te vas a quedar sin besos Pero, ¿qué te estás diciendo, muchacho? Me voy, me voy Ya no regreso Te vas a quedar plantada Te vas a quedar plantada Te vas a quedar sin besos ¿Qué te estás diciendo? Si me voy, me voy Ya no regreso Te vas a quedar plantada Te vas a quedar sin besos Mejor me voy Me voy, si me voy, me voy Ya no regreso Te vas a quedar plantada Te vas a quedar sin besos Mejor me voy ¿Para dónde? ¿Para tu casa? Mejor me voy Mejor me voy Pa' mi casa Mejor me voy Pa' mi casa Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Pa' mi casa